3 4 3 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 Es que son muy farros tío Con la gota hay que intentar que la rima se siente que da rima entonces él también puede ayudarse para mantenerse en chino no es mucho por voto no es mucho por voto